Banana Pancakes. En un bol hondo machacas lo que son las bananas maduras. Luego cuando ya tengas machacadas las bananas le agregas lo que es la harina mixada preparada y lo revuelves muy bien con una poquita de agua a tu gusto. En una cacerola derrites mantequilla y los fríes lado a lado hasta que queden doraditos. Los bañas con una miel deliciosa. Los puedes comer con fruta a tu gusto y así de fácil. Son exquisitos hechos por mi princesa linda. Gracias.